Hermanos, nosotros tenemos que tener claro lo que significa la fe para el cristiano. Porque hoy en día escuchamos en el mundo, en la televisión, en la calle, la gente tiene diferentes entendimientos de lo que son las cosas de la vida, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio ya lo quieren redefinir, la fe también. Pero nosotros como somos cristianos, hijos de Dios, pensamos como Dios piensa. ¿Amén? Dios nos da una definición de fe. En Hebreos 11, 1. Después, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabrita que dice ahí, es pues, está ahí por algún motivo en la traducción al español de esta Biblia, que es la Reina Valera de 1995. Ese es pues, no crean que está ahí de relleno, ¿no? Es pues, la certeza, es pues, ¿no? O, por ejemplo, que no se imaginen de que un día estaba Pablo ahí en Jerusalén, pasa uno y le dice, oye, Pablo, ¿qué significa fe, ah? ¿Qué significa? Entonces, Pablo, pues, es pues, la fe, la certeza. No, no, no. No es así. Esta es otra traducción de Dios habla hoy. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. O sea, cualquier promesa, hermano, que tú conozcas de Dios, que esté escrita en su palabra, la Biblia, es realidad. Así no lo veas. Amén. Porque tú tienes la plena seguridad de recibir lo que se espera. Tú estás seguro de Dios. ¿Alguien duda de Dios acá? Nadie levantó la mano. Era una trampa. Era una trampa. Entonces, lo mismo para la sanidad. Tú estás convencido de que Dios ha dicho que por la llaga de Cristo ha sido sanado. Amén. Por la llaga de Cristo ha sido sanado. Nuestro trabajo como cristianos es creerle a Dios. Y el trabajo de Dios es manifestar el milagro. Una traducción dice, ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan. La prueba convincente de lo que no se ve. El día que tú ves el trabajo que salió, el contrato, tu relación que se restauró. El problema por el que estés parado en fe. Ese día, ya para ese asunto, ya la fe se acabó. Porque ya lo estás viendo, pues. Ya no necesitas fe. Es como que yo diga, yo tengo fe de que tengo un teclado acá. No, pues, si lo estoy viendo. No. Pero, por ejemplo, yo digo, tengo fe de que Dios, Cristo, habita en mí. Amén. Eso no se puede ver con los ojos naturales. Pero sí lo puedo ver con los ojos espirituales. Y con la cara y la sonrisa de cada uno de ustedes. Yo me doy cuenta, hermano, que tú eres diferente. Tú eres diferente al mundo. Porque tienes a Dios dentro de ti. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, acá está el secreto de este versículo. Ahora bien, dice, ¿no? Ahora bien, es una palabra griega, esti. En tiempo presente. Si tú recibes sanidad ahora, tú ya la recibiste en ese momento. Porque fe, por ejemplo, no es esperanza. ¿Cuántos somos salvos acá? Amén. Amén. Todos somos salvos. Porque un día hemos creído, Romanos 10, 9, ese versículo está en tiempo presente. O tú crees, Romanos 10, 9, y crees que algún día vas a ser salvo. No es así. O algún día vas a ser nueva criatura. O hoy día, ayer es nueva criatura. Hoy. Hay que entender bien en qué momentos Dios habla de fe, de algo que ya sucede, que es ahora, como la provisión, como la sanidad. Y cosas que Dios habla acerca del futuro. Como por ejemplo, cuando Dios, cuando la Biblia habla de la segunda venía de Cristo. Eso es esperanza.